Los movimientos de mi corazón se rigen por la dulce sugestión De la mirada, de la vibración y no por las palabras de tu boca Tienes claro, si piensas que es tan fácil, hacerme un traje Si tomas las medidas a las curvas que preguntan los contornos de mi ser Subir para el daño y saber parar, medir el tiempo exacto de entrar a pensar Cuidar las formas y cuidar de mí, que solo el caballero ha de pasar a mí Llegar al fondo requiere su sistema, que este tema Palabras de cariño abren las fórmulas secretas que no llenas y demás Que le pondrán al amor, que sube, 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 sube Desciendo el compás de movimientos, marcando Algunos listos pensarán aquí, de mística baesta por el mundo Pero es el cuerpo, la condensación, de neuras, alimentos y pasiones En tus acciones se forma la presencia Y siento ausencia, que sufro la carencia de la fuerza que destilan las personas de verdad ¿Qué le pondrán al amor, que sube, 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 sube Creciendo el compás de movimientos, marcando Que le pondrán al amor, que sube, 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 sube Creciendo el compás de movimientos, marcando ¿Qué le pondrán al amor, que sube, 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 sube Creciendo el compás de movimientos, marcando ¿Qué le pondrán al amor, que sube, 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 sube Creciendo el compás de movimientos, marcando ¿Qué le pondrán al amor, que sube, 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 sube